¡Esto se corre! ¡Esto se corre! Jaime, ¿qué tiempo tiene que tú compraste el motor? Aproximadamente ocho meses ¿Ocho meses aproximadamente? O sea que en esos ocho meses tú hiciste ese cambio tan radical No, ese cambio fue como en cinco meses ¿Como en cinco meses? Más o menos, sí Pues más o menos, más o menos Un cálculo Que tú hayas gastado, un ejemplo En el motor Tú supieras que en todos los lados me preguntan lo mismo Pero yo no... Pero un más o menos, no siempre tiene un más o menos Yo sé que de 40 posiblemente 30 y por ahí van por ahí Pero no sé calcular ¿Se han gastado para ponerlo así? En realidad, más o menos Miren cuántos accesorios Y él ha gastado 40 mil pesos Miren Yo me lo encuentro poco realmente Yo me lo encuentro poco Realmente sí Jaime En ese tiempo Que tú Has modificado el motor Más o menos Cuál es el pique Lo que tú has pasado Que algo te ha salido mal Siempre pasa en esos proyectos Algo que hay que darle para atrás Que hay que volver En cada proceso es un pique nuevo Una mala sangre nueva Más que yo que soy piquero En cada proceso Por ejemplo, esos plásticos Son de Gato 300 Vinieron de San Cristóbal Llegaron todos suros Todos pelados Todos rotos Tuve que comprar piezas Anular piezas La pintar Tú sabes que los pintores Son unos ratreros Sí, sí En los pintores Lo que más Lo que más se coge lucha Con los pintores A veces Entonces Jaime Me dijiste Que tiene Algo como Que lo que usan las policías Como un parlante El autoparlante Pero Tú sabes que esto Conlleva una preparación De que hay que lavar el motor Ponerlo a funcionar perfectamente Hubo un fallo Un fallo Pero el motor Prenda hasta por Hasta por mando Yo quiero que tú Se lo prendas Ahí por bip Para que la gente Vea que es lo que es Mi gente Ahí Ahí prendió el motor Miren Miren que chulería Vamos a ver Vamos a ver el poder Vamos a ver el poder Suena Suena bien Suena bien Mi gente Jaime Damele una vuertecita Así prendido Para que La gente vea Que es lo que Suena bien Suena bien Jaime Lo más lejos Que tú le has dado A ese motor Apaga Lo puedo apagar ya Lo más lejos Más o menos Que tú le hayas dado El motor Hasta ahora Hasta ahora Abonado Abonado lo más lejos Que tú le has dado Tú perteneces a algún grupo Yo no te había preguntado Eso fuera de cámara Te lo pregunto ahora Por esa casa No Yo he estado En tres grupos Porque tú sabes Que siempre hay debidos Y hay inconvenientes Malentendidos Y yo ahora mismo Estoy rodante solitario Yo creé Mi propio logo Estoy rodante solitario Si tú tienes un grupo Tú me invitas Yo rodo contigo Me invitas a otro grupo Yo rodo con él ¿Tú me entiendes? Con el que te invite Yo rodo con el que me invite ¿Tú me entiendes? Ok Pues vamos a hacer una rodadita Con el motor mío Que dame una vuertecita Bacana Vamos a documentar eso Lo vamos a ir para el campo mío Para el campo tuyo Para los primos Para allá Para la presa Ah sí, sí Vamos a hacer un contenido Para allá Que ya está pautado Que Jaime me va a acompañar Que es para El área donde La familia de él Sí Jaime ¿Tú te has caído en el motor Alguna vez? No En este no En otro que yo tenía sí Pero en ese no Tú lo cuidas mucho ese Trato de cuidar La velocidad máxima Que ha alcanzado el motor Más o menos ¿Cuál ha sido? Tú sabes que tengo Poco tiempo con él Pero yo no De 148 Yo no lo he pasado No sé si millero Pasa de ahí Sí, pasa de ahí Pero tú ya Te ha marcado 148 Cuando tenía el otro millero anterior Sí El otro millero anterior No este Porque este es digital totalmente O sea, lo probaste ya Después que tú Ya de ahí Te lo voy a cambiar Yo no soy muy amante La velocidad Porque yo le tengo miedo A los pelados A los hospitales Yo soy alérgico a esa vaina No, no Todo el mundo es alérgico a eso A KS Y a esa cosa También voy a andar Conocer, pasear Ven acá Yo no había visto Esto en ningún motor Todo el mundo le llama Curiosidad ¿Cómo se llama eso? Jalón ¿Un jalón? Eso es jalón de carro ¿Ah, eso es jalón de carro? Sí Mira, pero se le ve chulo Ven a ver Ven a ver Me enseñe más acá Yo tenía mucho Que no veía eso El freno de disco Atrás En un CG Y mira lo chulo Que se le ve Jaime, más o menos ¿Cuánto cuesta Un sistema así? ¿El freno de disco? Sí Hay dos tipos El de El PC Que es de la marca de Pedro Sí, de Pedro Rey Vale 5.800 5.800 Y este Vale más o menos Como 6.300 Esa es la marca Etiqueta negra Ok, ok ¿Cuál es mejor De los dos? Ese Más calidad No porque yo lo tengo montado Pero para mí la calidad La etiqueta negra Hasta ahora es Lo mejor en pieza Lo que tú te encuentras Con mejor calidad Es mejor calidad Ok, ok No es, tú me entiendes No es manupresión Estas modificaciones Que tiene acá Doble mofle Mi gente Tiene doble mofle Y mira Que se la supieron adaptar Porque aquí hace como la Y Sí, como la Y Y Suena espectacular Vamos a enseñarlo De otro lado bien Míralo por aquí Carlos Señáralo por aquí Viene otro sistema De modificación De la mofleira Y vean a verlo por aquí La mofleira Por donde le sale Eso está chulo Está chulo, chulo, chulo Jaime En esos cinco meses Se ha invertido Mucho tiempo Me has dicho Mucha mala sangre Que en eso Casi siempre pasa eso Algunas veces Con la esposa mía Que siempre dice Ah no Que tú a veces Le dedicas un poquito Como más de tiempo Que a mí Pero mentira Porque ella sabe Que no es así Siempre sucede Véanla ya Siempre sucede No me entiendes Pero que ya Las mujeres deben entender Que Cada quien tiene una pasión Igual que yo Yo tengo una pasión A mí me gustan esas cosas Los motores Y eso Yo siempre digo Con lo que a uno le gusta Claro, claro No se puede No se puede Eso le digo yo a la mía También Que no se puede meter En eso Porque ella me conoció a mí En esto Ya si ella me hace Eso es lo que a uno le gusta Ese frente Carlos Más o menos ¿Cuánto se gastó En ese frente? En el frente completo Sí Porque no trajo ese frente No Ese frente No Como Ya yo Ya ustedes han visto Como vino Con la careta Igual como 15 mil pesos 15 mil pesos Porque la careta Es completa Es un poquito caribeño Entonces Eso le cae a cualquier CG Esa parte de aquí atrás Sí Si hay chases de CG Sin modificaciones Si está normal Si le cae a todo tipo de CG Le cae a todo tipo de CG A todo tipo de CG Y más o menos ¿Cuánto cuesta Ese aquí completo? Viene la colita Y los dos centímetros Por ejemplo Esta parte solamente completa Sí Eso vale En muchos lugares Si es la original Vale 10 mil 8 mil 9 mil Alguna gente la venden usada En 7 mil 4 mil 5 mil Tú sabes Depende Ah pues todo es caro Y esta parte de aquí ya Lo que tiene que ver Con el tanque Tanque La tapa El tanque solo Porque el problema De eso Maldito platico Que eso viene por pieza Ah que te venden el tanque Un ejemplo Aparte Esa tapa viene eso solo Y eso solo No viene junto Eso viene solo Lo de dentro viene solo El tanque viene solo El tapón solo Todo por pedazo Ese es el problema Por eso que te digo Que se va mucho dinero Ah pues se llevó Entonces hay como 20 mil pesos mínimo En los platicos Yo creo que tú llevas más de 40 Tú como crees ese precio más Te dije que yo no calculo Más o menos No es que 40 mil pesos He gastado yo en caballar Jodiendo con motores Y eso tiene demasiadas cosas Entonces La alarma más o menos Que tú dices Que tú puedes hablar Tipo Como hacen los policías Mi gente Que tú El autoparlante El autoparlante Sí Solamente Yo lo consigo barato Tú lo conseguiste barato Yo lo pido Me sale como En su bala Sale como Un 3 mil pesos Sale eso 3 mil pesos Ah mira Hasta yo voy a perder Sale barato De 7 tonos Y esa alarma Que tú le pusiste Que prende por El bip El bip Sí Es sencillo 2 mil pesos Vale eso 2 mil pesos Ok No se jode mucho Para instalarle eso No Solo instalar algunos mismos Esos detallitos Mi gente Para que ustedes Vayan cogiendo de ahí Con cualquier cosita Que ustedes Le quieran comprar Ya sepan los precios Y sepan si se coge lucha O no se coge lucha A mí lo que me llamó Una de las cosas Que me llamó la atención Fue esto Que se usa mucho En los ninjas El jalón El jalón Pero eso no lo traen Los CG ¿Tú lo cogiste? Jalón o agarradera Pero tú lo compraste Eso Pero ese motor No trae eso No lo trae Eso es el ninja Original No ese Sí El ninja lo trae Pero eso fue mandado A hacer en una fundición Eso es hecho Ok Creo que no te das cuenta Que el de los ninjas Como más finito Como más cortado Este es un poquito Más parado Y más grueso Entonces ¿Dónde tú mandaste a hacer eso? En una fundición Que tiene un señor Aquí en Bellavita Un panamí Que él hace cualquier pieza así Sí Bueno mi gente Hasta yo voy a inventar Que tú podías mandar esas piezas así ¿Y de qué material es ese? Eso es de ácido de batería Como le dicen Ok Y coge su pintura bien Normal y toda la vaina Sí, yo lo pinté yo mismo Mi gente Le estamos dando los trucos Para que no sé que es de mí Eso para que no sé que es de mí Que le estamos dando los reales trucos De aquí van a salir ustedes Expertos viendo este video Con mi amigo Jaime Como hay muchos compañeros Que me han dicho Jaime Que el motor de hoy No tiene como muchas modificaciones Como dije Para hacerle el video Que yo que bueno Pero que tú sabes ¿Cómo que no? Y ese es el mejor día De todo lo que No, porque ustedes son un abusador ¿Ustedes quieren algo mejor de ahí? Que somos dominicanos Nunca nos conformamos No se conforman No, pero llama a día Y no le hagan Esto está bien Viene otro proceso ¿Tú lo haces otro proceso ahora? Quizás más con manía Y esas cosas Eso va todo decorado Una ¿Sabes que son pasitos? Hay que esperar Hay boicillos que cojan Todo es un proceso Hay paso Jaime Ahora sí Vamos con la historia Cuéntanos tu historia Desde el principio Hasta el final Cómo compraste el motor Todo el proceso Que ya se llevó Porque ahí fuimos detallando La pieza y eso Pero ahora que yo quiero Conocer tu historia Hay que resumirla Porque es media Un poquito No, no Resúmela Pero que cuente tu historia Porque a la gente Siempre le gusta Escuchar la historia Detrás Del proyecto Y no es Cómo se realizó Todo Es un poquito larga No es tan difícil Pero tú sabes Que uno coge su lucha Sí, pero ve contándola Tú sabes que cuando entró La pandemia Sí, sí Yo tenía otro motor Y tú me pasó un caso Tuve que salir del otro ¿Me entiendes? Ok El otro 300 que tuviste en la página Sí, sí Que lo tenía tú sabes Como estaba en el motor Estaba bonito Me mantengo tú sabes Entonces tú En la pandemia Me quedé a pie Duré como Un mes Menos de un mes a pie Como 25 días O algo así Más o menos Cogiendo lucha Hasta comprarle el motor De la casa de trabajo Sí, entonces Ajunté un par de pesitos Como dice uno Fui a la agencia Saqué el motorcito fiavo Lo fui pagando el pasito ¿No me entiendes? Ya debo poco de él Todavía debo de él Claro ¿No me entiendes? Por eso hay proceso De todo el paso De la modificación es suave Porque todavía debo de él También tú sabes Cuando uno tiene familia Tiene que llevarlo suave Cuando uno tiene familia Entonces ocho meses De esos ocho meses Para acá Tú dices que tomaste Cinco meses Para modificar Sí, de cuatro meses A cinco meses Porque tú sabes Que el proceso fue después Las fotos están ahí Que yo te envié Sí, esas fotos Yo creo que ya Están saliendo Poco a poco Jaime Pues mi gente Yo no sé Si ustedes querían algo más Pero Creo que hasta aquí Está bueno Y yo te aprendieron demasiado Jaime Un consejo que tú me le tengas A esa juventud de ahora Para despedir Quiero que tú Sea sincero No sé muy bueno en eso Pero Pero dile algo más o menos Ahí No, que cada quien haga Lo que le guste Si a usted le gusta su motor Que le dé pa'lante Que le haga Aime su proyecto Solamente que no use Lo malo hizo Pues mi gente Acá Mi amigo Jaime Y su servidor Christian Bley C.B Christian Bley A la combinación Chau 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 No